Qatar, Doha, esta misma tarde. La decisión de Qatar es vender el Paris Saint-Germain. Qatar tira la toalla. El emir, el emir de Qatar tira la toalla y vamos a explicar bien qué significa esto de vender el Paris Saint-Germain, ¿correcto? Hablamos de que después, después del mundial 2022 de Qatar, al que Laifi quedaría fuera del Paris Saint-Germain.